Más que el agua no voy a estar helada. ¿Quién aquí ha estado adolorido del corazón? Levanten la mano. ¿Quién ha subido un desamor? A ver, después de que con esta canción van a cantar conmigo. No me hagas que me banque para mirar fe. ¡Y hay dolor! ¡Ya me lo leíste, Rari! ¡Si no sigue, busque a ti otra! Por presumir a mis amigos me escondré. En el amor sin ninguna pena me arregliza. ¡Ya me lo leíste, Rari! ¡Ya me lo leíste! 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 desde el día de tu traición y que hay momentos que he desviado hasta tu muerte